¿Qué es el amor incondicional? ¿Qué es el amor incondicional de Dios que compartimos? Esnalar es aprender a valorar las pequeñas cosas. Esnalar es un sentimiento especial. Esnalar es luz al final del túnel. Esnalar es nuestras ansias de hacer algo extraordinario. Esnalar es nadar a un estilo diferente. Esnalar es formar parte de la minoría. Esnalar es el banco de peces con el que nada más contracorriente. Esnalar es el banco de peces con el que nada más contracorriente. Esnalar es el banco de peces con el que nada más contracorriente. Gracias por ver el video.